Si te presentas de forma individual o como familia, te niegan la visa. Esta es la pregunta que todos se hacen. ¿Cuál es la forma correcta para aplicar una visa de turismo? ¿Individual o con tu familia? Mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular de Estados Unidos y mi único sueño es hacer realidad tus deseos de que puedas viajar y conocer los Estados Unidos. Hay un grupo de personas que obtienen la visa de forma individual y un grupo de personas que obtienen la visa de forma familiar. Y aquí es donde está la confusión porque algunos cónsules le otorgan la visa a una persona cuando se presenta sola y demuestra arraigos familiares. Es decir, como él viaja solo, no viaja con su familia, tiene su esposa, tiene su hijo, tiene para demostrar que por ello va a regresar. Entonces es un motivo de que tal vez esa persona prueba la visa. Pero hay otras ocasiones donde esa persona se presenta sola y donde un cónsul se pregunta. Esta persona se quiere quedar, esta persona quiere trabajar, le quiere enviar plata a su esposa, le quiere enviar plata a su hijo, realmente tiene una relación con esa persona. O están casados pero no viven juntos y le niega la visa. Pero también está el otro grupo donde te presentas con tu familia, van todos y le aprueban la visa. Pero también sucede que hay personas que van con su familia y le niegan la visa. Y nos encontramos en estos dos puntos de partida. Señores, antes de entender por qué sucede que a alguien solo le niegan y a alguien con familia le aprueban, debes entender qué opina el oficial consular de tu caso. Cuál es la verificación de parte del cónsul para determinar de que tú te quieras quedar o no. El cónsul sabe, porque él conoce la ley de inmigración, que una persona que esté casada, que esté comprometida, vamos a hablar de las personas casadas, puede evitar el patrón más fácil de ajustar estatus en los Estados Unidos por medio de matrimonio. Porque se supone que ella tiene un compromiso. Y si esa persona tiene un hijo, también sabe que la evidencia más importante para sostener un caso de inmigración, cuando tú comprendes esto totalmente, puedes ayudar a entender cómo funcionan otros procesos. Es muy probable que ese hijo lo hayas hecho por amor. O tal vez no lo planeaste, se dio el hijo, pero dentro de eso lo amas. Porque no existe forma de que hagamos hijos por negocio o porque simplemente nos dio placer, ya que los hijos son una responsabilidad muy grande. Entonces, dentro del respeto de la ley de inmigración, el hecho de que tenga un hijo, la pareja, y que esté legalmente casado, es que existe un lazo y un compromiso. Pero también existe la visión de que si una persona que está casado con esa pareja no quiere viajar con su cónyuge o con su hijo, indica que la relación tal vez no está bien. Y si el motivo de viaje, señores, no va de acorde a que el viaje solo, por algunas razones específicas, podrían determinar de que esa persona no es elegible. Entonces, lo que entendemos de aplicar solo o en familia, es que la determinación va a depender de un cónsul y del objetivo de viaje. Usted va a escuchar mucha gente que es cónsul, mucha gente que es asesor o ex-cónsul, digámoslo así, dando opiniones. Pero, señores, yo les voy a decir algo muy claro respecto a las visas de turistas. Las visas de turistas, aparte de que están sometidas a una decisión consular, están sometidas a decisiones humanas y se manejan en procesos administrativos. Y las decisiones humanas, lamentablemente, fracasan, son imperfectas. Y cada decisión humana tiene un punto de vista diferente. Si usted se pone a evaluar comportamientos de diferentes personas, usted dice, él está loco, yo tengo la razón, ella está casi loca, yo tengo la razón. Entonces, normalmente nosotros creemos que tenemos la razón, pero también él puede pensar diferente de nosotros. Y lo mismo sucede con el entrenamiento de un cónsul, con la preparación de un asesor, de un abogado. Nosotros leemos lo mismo, presentamos casos y tal vez vemos lo mismo. Pero cada uno lo va a interpretar diferente. Así que usted puede tener una visa negada, sea solo o en familia, uno por una decisión consular. Es decir, al cónsul no le parece que usted diga la verdad. Y en lo que él ha aprendido, en lo que es la inmigración, considera algunas de las cosas que mencionamos anteriormente, de que usted no tiene compromiso con su familia, de que usted tiene un futuro incierto, de que usted va a trabajar allá, que se va a quedar, y que por eso le está negando la visa. Pero de otro punto de vista, un cónsul puede entender su motivo de viaje, como lo mencioné, depende del cónsul y el motivo de viaje, de que es legítimo y de que usted tiene un evento importante en el cual representa a la empresa con la que va y necesita ir solo. No puede ir con su familia. En algunas ocasiones no le van a creer. Pero si el evento específico considera la circunstancia, usted puede ir. Nosotros tenemos experiencia de casos, donde inclusive teniendo un proceso de visa de inmigrante, tienen visa de turista. Aprobada. Es cierto que luego le han pedido evidencia adicional, pero esto nos demuestra de que de alguna forma va en la decisión consular, en la decisión humana, de cómo interpreta tu versión, tu formulario y el motivo del viaje, señores. Pero no se equivoquen. No digan algunos, no es que aplicar solo te niegan la visa, aplicar solo te da la elegibilidad. No es que aplicar en familia es la mejor opción. Por eso es que siempre mencionamos la elegibilidad. Por eso es que siempre mencionamos la excepción. Porque tú no estás comprendiendo que si eres un asesor, bien debes instruirte de este video, porque esto no lo vas a ver en ningún otro canal. Nadie te lo dice, nadie lo analiza de esta forma, porque es mi forma de ver las cosas. Es mi forma de analizar tanto las opiniones de los asesores, de los abogados y las consulares, y también los ex consulares. Son todos humanos imperfectos y con visiones diferentes, puntos de vista diferentes. La respuesta a esto sería consular por un punto de vista y un motivo de viaje. Así que tú puedes aplicar tanto individual como en familia, pero tiene que ser específico. Tiene que ir de acorde al viaje. Pero ciertamente, si tú me pides mi opinión, es más importante que te presentes en familia, es más recomendable que te presentes en familia, porque el objetivo principal de la ley de inmigración es en la familia. En los valores de lo que es la cultura americana, consideran que la familia es el grupo más importante. Y al hecho de tú aplicar con tu familia, estás demostrando de que realmente hay un interés de que ellos estén contigo, no quiere decirle que vas a inmigrar. Esa es mentira. Nadie que realmente quiera a su familia, que se note en sus ojos si vas a ser evaluado por un consult, va a querer inmigrar con su familia y arriesgarla. Pero sí, hay personas que sí se quieren arriesgar, pero ellos no pueden guiarse por eso. Se tienen que guiar por el patrón importante de lo que es la familia. De que si hay seguridad de que se pagaron tres aranceles de visa, si hay seguridad de que esa familia ya ha viajado junto, si hay seguridad de que en este caso el papá trabaja, la mamá también trabaja o el papá trabaja y la mamá se dedica a los hijos, hay esa credibilidad. Entonces un funcionario puede determinar más fácilmente de que sí merecen la visa y pueden tener muy pocas preguntas. ¿Motivo de viaje? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿A qué se dedican? ¿Han viajado juntos? Sí. Gracias por venir. Visa aprobada. Mi recomendación siempre va a ser de que lo hagan de forma familiar, de que se presenten en familia si son una familia. Si tú estás solo, obviamente debes presentarte solo, si estás separado, debes presentarte solo, pero debe ir de acorde al motivo de viaje. Así que la mejor opción de aplicación, lo hemos entendido el día de hoy, es aplicar de acorde al motivo de viaje. Y si has tenido una negación porque eres soltero, igual puedes volver a aplicar. Porque que alguien haya decidido que no aplicas en ese momento no determina que realmente no eres elegible. Simplemente en la opinión de ese oficial no lo era. Pero puedes buscar una segunda opinión. Déjanos en los comentarios tu experiencia de cómo ha sido aplicando de manera individual o de manera familiar. Gracias por participar y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.